Saludos mundo, somos Anonymous. Estamos bastante duros para los cochabambinos, y para todos los hinchas aviadores dispersos en el planeta. Hemos soportado la intransigencia y terquedad de dirigentes, que nos han llevado a una situación nunca antes vista. Pero todo eso está por acabar. Nos quedan dos partidos de vital importancia. Para lo cual, llamamos a todos los Wistermanistas y cochabambinos a apoyar a nuestro equipo, tanto en Cochabamba, como en Santa Cruz. Demostremos a Bolivia y el mundo, que tenemos el orgullo más grande y la seguridad de saber que somos lo mejor de Bolivia. Asiste con tu familia y amigos al estadio. Debemos llenar de rojo el capríguez. A los jugadores, solamente les pedimos que pongan huevos. Que dejen todo en la cancha como nosotros lo dejamos en la tribuna. Machado. Ese espíritu alentador debe ser contagiado a los demás. El Wisterman no puede morir. Somos para siempre. Somos más cada día, solo mediante el poder de nuestra camiseta, grande y fuerte como es. Somos Anonymous. Somos Wistermanistas. Somos una legión. No perdonamos. No olvidamos. Viva el Wisterman carajo. No olvidamos. No olvidamos. Gracias por ver el video.